Hola a todos, y bienvenidos a este día de historia. Tal vez muchos hemos escuchado la historia de las rosas. Las rosas fueron una señal que no hay que ir a una discusión por el de ellos. ¿Es un momento? Yo para que se les llevara su nombre, porque la ciudad de México va a ir a su alma. Pero tal vez, ¿cómo sabemos la justificación de talidad? Sobre todo, la celebración está en crecida en este país. Nos volteamos al año 1531. En el día 9 de diciembre, está apareciendo apenas. Cuando llegó más muy temprano a la de los ojos, escuchar el anticismo. Juan, ¿a dónde vas? Dios, señora, Dios, que es más feliz de los hijos. Señor, mi niña, mi abuela, mi casa y el tanque rojo, para las cosas de Dios, el que llego en la de los ojos. Juan, mi hijo, mi hijo, mi padre, 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 mi padre. En ese momento, quiero escuchar su instrumento y repetir todas sus venas. Ve, pues, a tu lazo de la opción. Y dice que yo te vio como un exangelo para ser de esa profesión. Cuéntame todo lo que has visto, oído y algar. Ve ahora, conmigo, y haz todo lo que ha hecho. Señoras y señores, ¿qué es lo que pasa en la casa del obispo? ¿Qué es lo que pasa en la casa del obispo? ¿Qué es lo que pasa en la casa del obispo? ¿Qué es lo que pasa en la casa del obispo? ¿Qué es lo que pasa en la casa del obispo? ¿Qué es lo que pasa en la casa del obispo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en la casa del obispo? ¿Qué es lo que pasa en la casa del obispo? ¿Qué es lo que pasa en la casa del obispo? ¿Qué es lo que pasa en la casa del obispo? ¿Vamos? ¿Qué sucede? ¿Tú otra vez aquí? ¿Qué es lo que pasa en la casa del obispo? ¿Qué es lo que pasa en la casa del obispo? ¿Qué es lo que pasa en la casa del obispo? ¿Qué es lo que pasa en la casa del obispo? ¿Qué es lo que pasa en la casa del obispo? ¿Qué es lo que pasa en la casa del obispo? ¿Qué es lo que pasa en la casa del obispo? ¿Qué es lo que pasa en la casa del obispo? ¿Qué es lo que pasa en la casa del obispo? ¿Qué es lo que pasa en la casa del obispo? ¿Qué es lo que pasa en la casa del obispo? ¿Qué es lo que pasa en la casa del obispo? ¿Qué es lo que pasa en la casa del obispo? ¿Qué es lo que pasa en la casa del obispo? ¿Qué es lo que pasa en la casa del obispo? ¿Qué es lo que pasa en la casa del obispo? ¿Qué es lo que pasa en la casa del obispo? dijo que ella es la siempre Virgen María, Madre del Verdadero Dios, y quería que le continuara a su templo allí en el llano, donde escucharían nuestras oraciones y súplicas. Está bien Juan Diego, pero ¿quién es seguro? A ti y a mí, que es la Señora del Cielo. ¿Cierto? No, ¿por qué no le pides a ella una señal, para que yo te pueda impedirte? Yo ya le dije que era muy difícil que me creieras. ¿De veras? ¿Y quién te contestó? Ella me dijo que tiene muchos servidores y mensajeros, pero quiere que yo entrevistara en el sentimiento de su voluntad, que yo soy su hijo más pequeño, y que yo soy su embargador. Muy bien Juan Diego, ¿y le atreverías a traer una señal? Yo creo que tú comprendes que para un asunto tan importante, además de sus palabras, necesito una prueba. Tomás dime qué señal quieres a la luz, y yo te la traigo, se la voy a pedir a la Señora del Cielo. Anda, pues me tengo. Si la Señora es verdaderamente la Madre de Dios, ella sabrá que es lo que es mejor que cualquiera de nosotros, la Señora que necesitamos. Gracias. 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 de la contención nuestra historia, la historia de las rosas, y gracias al complemento de las promesas de los rey Juan de Sumarraga, hoy en día existe en la ciudad de México la Basilica de Guadalupe, donde todos los mexicanos y todas las naciones del mundo van a buscar consuelo y bendiciones de nuestra patrona, la Guadalupana. ¡Gracias! ¡Gracias!